Sí, buenos días señora Bascal. Hemos contemplado estos días como en ni un solo tertuliano de ninguna cadena televisiva, ni un periodista ha apoyado la moción de censura de Vox o ha dicho siquiera que le pareciera bien. Quiero preguntarle a qué cree que este fenómeno nunca ha visto antes contra ningún partido en la historia de España. Muchas gracias. La verdad es que yo durante estos días estoy viendo con sorpresa como el editorial único que tanto los políticos como los medios de comunicación nacionales criticaron tanto del separatismo catalán, se reproduce en España. A nosotros no nos sorprende. Se dice que la moción de Vox es un error, incluso se dice que la presentación de la moción es la muerte de Vox en directo, es el fin de Vox. Yo no sé si ustedes recuerdan que dijeron más o menos las mismas cosas los tertulianos y los articulistas con la anterior moción de censura, pero yo estoy aquí presentando la segunda. Con lo cual no tengo mucho más que decir. Nos advierten de que estamos cometiendo un error, nos advierten con tanta insistencia que tenemos la sensación de que no quieren que cometamos el error y de que nos han cogido cariño repentinamente. Por lo tanto, yo me he perdido algo durante todo este tiempo.